Sábado 15 de julio, casete y estadero Latricolor en la Gran Picomanía, en honor a la Virgen del Carmen. Agéndate para este próximo 15 de julio para el gran concierto de Champeta, la Virgen del Carmen, en el estadero Latricolor de Valledupar. Bueno Valledupar, la invitación es para este sábado 15 de julio, la fiesta en honor a la Virgen del Carmen, en el estadero Latricolor, al lado de Biblos. Donde estarán las 5 máquinas, o sea los 5 picots más pegados del momento, como lo es el Dani, el Nefi, el Intocable, el David y el Jamaiquino Turbo. Ya lo sabes, una fiesta que no te puedes perder, el valor de las entradas 10 mil pesitos. Muchas personas me preguntan, dicen que cómo es que las mujeres solteras toman gratis, sí, es correcto, las mujeres solteras toman gratis. El combo de mujeres que entren, de 4 o de 5 mujeres, se les estará obsequiando una botella de ron para que la disfruten en la noche, en el baile, la pasen bien bacano. Ya lo saben, sábado 15 de julio, estadero Latricolor, fiesta en honor a la Virgen del Carmen. Este sábado 15 de julio, las solteras toman gratis, en la Gran Picomanía, en tu estadero Latricolor, al lado de Biblos, con el Jamaiquino Turbo, el Nefi, el David, el Intocable y el Dani. Fiestas de la Virgen del Carmen, entrada 10 mil pesitos por persona, venta de boletas en taquilla. Sábado 15 de julio, casete y estadero Latricolor, en la Gran Picomanía, en honor a la Virgen del Carmen.